Hemos dejado ostritas Oh, fuck Bueno, esto es precioso, por esto no os preocupéis, ¿vale? Por esto no os preocupéis Bueno, a ver Hay un dato importante, ¿vale? Que tenemos 4.155 dineros Hola, Rubius En la banca A Revers Ah, Heldivers Pues sí, la verdad es que está muy guay Estoy jugando más fuera de stream que en stream, la verdad Pero está chido Chicos Tengo una multa De 11.125 dineros Lo bueno, que no tengo que pagar nada de momento Hasta dentro de 3 días, no sé por qué Pero bien 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 Lo que voy a hacer Es Primero me voy a construir una casa A mis esclavos Digo, a mis contratados Les voy a hacer una casita humilde Después lo que voy a hacer es gastarme muchísimo dinero en estantería Sin expandir toda esta parte, ¿vale? Estoy por pedir otro préstamo Pido un préstamo de 2.000 y expando esto ¿Cuánto cuesta expandir, chat? Licencias Expansión Almacenamiento 2.200 Eso no es nada, chat Eso no es nada Recoge las cajas No, no las voy a recoger Voy a hacer una casita Para mis pibes, ¿vale? Tío, lo que tienen que meter ya es un update De uno Que recojan paquetes La compra De fuera, ¿sabes? Y que la coloquen ellos automáticamente ahí dentro Y que metan también un update En el que ellos pidan la compra que queda, ¿sabes? En plan, la compra que falta Que tú les puedas poner Siempre rellenad Este... Este producto Este, este y este Hay yogur aquí Ahí Eh... Y que llegue un punto en el que ni siquiera tenga que jugar Que mi gameplay solo sea mirar y cobrar Y ya está Yo te juro que con eso soy feliz Si llega a un punto En el que se hace full automático todo Creo que voy a ser feliz A ver Les voy a hacer una casita, ¿vale? Les voy a hacer una casita Por habernos estafado con tu encuesta No vas a recaudar ni un duro Siete años de mala suerte Terratilla de Wisconsin Que no, Lisa Vale Esto lo puedo colocar aquí Para cerrar la casita Vale, sí, bien Vale, pues le voy a hacer una casita buenísima, chicos Atentos ¿Cómo se cierra? Tirar, soltar, cerrar... Ah, aquí Vale Claro, pero encontrar cajas del mismo tamaño Va a ser imposible, ¿verdad? Bueno, no Si me lo curro No, no, no Síguete endeudando Eso lo voy a hacer O sea, me llevo endeudando años Y no ha pasado nada Lo habéis visto François Gustav Les puedo hacer una casa buenísima, ¿eh? Si te vas a pensarlo, mira Además ya sé cómo son más o menos todas las cajas Puedo hacerla hasta simétrica y todo, cabrón Vente lo que cabe Sí, 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 sí Sí, 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 sí Go, 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 go ¡Wow! Vale, vale, vale Y ahora, mira Una larga y gorda Eh... Para la parte de abajo, ¿sabes? Como la entradita La entradita Voy a hacer esto, chas Mira, atentos Hago boom Hago Boom Y giro Bueno, dos de estas sería la clave, ¿sabes? Dos de esas Así Y así, ¿sabes? Y aquí les hago la puertecita La cosa es ¿Cómo les tapo? Por arriba ¿Cómo les tapo por arriba? Eso parece difícil, ¿eh? A lo mejor puedo hacer Yo quiero ver lo que fuma este tipo Así Se va a caer, ¿verdad? Si pongo otra cosa aquí Se va a caer, ¿verdad? Mira que se jodan Ya les sale la casa más adelante Ya les sale la casa más adelante A ver Quitas a Mario para ordenar cajas En efecto Y si no te gusta Te puedes ir a ver a un streamer Reaccionado a TikToks Jala boca Ahora Por tocarme los huevos, voy a hacer la puta casa Voy a hacer la puta casa Ha atado por culo Voy a hacer la puta casa, se lo merecen además Los empleados del mes No son mamadas, atentos Vale, creo que aquí tengo que poner cajas gordas Pau, pau, pau Pau, ahí está, perfecto Y otra caja grande aquí, pau Claro, no va a quedar simétrico esto, eh Pero con que se quede de pie me sirve, ahí está Yo creo que con esto me sirve Pau, pau Si coloco esto aquí Tiene que ser como pixel perfect, creo Vale, vale, queda un poco feo Comparado con Ahí Con el otro lado, ¿sabes? Pero está bien Tetris simuladitos ¿Este es igual de grande? Sí, ¿no? Sí La puta es que no puedo Claro, tapar esto No tapar esto me está dando toque Pero bueno, a ver, está guay Este es como su propia entrada, ¿sabes? Como su... Son como un Tesla que se está cargando, ¿sabes? Por lo mismo que mis empleados Los tengo en la calle Viviendo en la calle Y... Aparcaos en su sitio Me sirve Pau, pau, pau Al Mario El Mario me lo guarda para otro día Tengo ganas de jugarlo, eh Pero... Me apetecía más esto Sinceramente ahora Vale, esto me está dando toque ¿Ves? Esto fuera Esto fuera Creo que solo rentan cajas gordas, eh Cuanto más gordas sean las cajas Menos... Menos chances de que se caigan, ¿sabes? Vale, bien Si hago así Espérate Pau, pau 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 Vale, bien, 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 bien Ahí está, la entradita, la entradita Ahora hago Pau Pau Y... No, esta caja no es Espérate, se me ha violado Oh, tío, es verdad Se me ha olvidado, tú Se me ha olvidado, se me ha olvidado, chat Se me ha olvidado Ayer me metí a las 3 de la mañana en directo de Zellbit Y estaba jugando al... Al juego este de... Adivinar juegos El que jugamos hace poco Y... Eh... Ya salí ahí como un reto de a ver quién adivina más sin fallar, ¿sabes? Pero el loco se metió ayer 6 horas de directo solo haciendo eso Y dije, tú, 6 horas de esto acabo cuajado Así que yo lo iré haciendo poco a poco, ¿vale? Pocket a pocket Vale, lo que voy a hacer... Atentos Atentos Voy a tapar esto feo, ¿vale? Pau 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 Pendejo ¡Ay! Mierda, coño Así no se ve que hay... Wow ¿Ves? Ya tiene su lobby La putada es que no puedo juntarla, ¿sabes? No hay ninguna caja gigantesca como para poder juntar... Esto ni de coña, ¿verdad? No, no, no Es que se va a caer, chat Si pongo esto aquí se cae... ¡Ah! Ya lo habéis liado Ya lo habéis liado, chat Oh, es verdad, también me apetece más jugar al... Al plantas contra zombies, ¿eh? Vi a Celine jugando el otro día Y me entró mono, tío ¡Qué goti era eso, tío! ¡Qué goti! ¡Qué goti! Pero no sé... ¿Dónde está eso? ¿El Steam o dónde coño se puede pillar? ¿El copias? A ver, chicos Por una vez que yo copio a la... Comunidad hispanohablante Y no al revés Creo que no pasa nada, ¿vale? ¿No? Nada, ¿vale? Humildad ¿Está en Steam? Game Pass Pero porque se veía random Parecía que estaba... Lo estaba jugando pirata o algo Se veía como muy... Random, ¿no? Eh... ¿Cuál era palabra? ¿Cuál era la palabra? Eh... Rancio No sé por qué he dicho random Vale, perfecto Wilson, ¿qué haces? Creo que está pegando, espérate Quiero un 4K en un juego 2006 No, animal Pero hay juegos que... Ya tenían por defecto antes Eh... Como el cambiador de resoluciones Y aunque sea un juego de... Yo qué sé, 2006 Pues podías ponerle más resolución, ¿sabes? O lo updateaban Siendo de EA es raro Que no lo hayan updateado Y no le hubiesen metido mil cosas de micropago EA de EA Era de EA, ¿no? De Electronic Arts Rubius Pon todos los precios En redondo Tipo, si son 6,56 Ponle 7 Y son un 6,7 Déjalo en 7,50 ¿Hago caso a este inversionista, chat? ¿Hago caso a este loco? Estoy organizando un poco para abrir el día Yo lo que voy a hacer es pedir un poco de todo, ¿vale? Vamos a ver qué se nos gastó el otro día Tenemos un montón de cervezas, barriles Barriles El otro día conseguimos alcohol Para vender Y ahora mismo podemos vender Un montón de alcohol Pero tenemos que comprar Más barriles Porque se agotaron En cero coma Voy a comprarle por dos, ¿vale? Al alcohol Y también ponerlo aquí Creo que aquí no pusimos nada, ¿verdad? Aquí va la moussaka Que creo que también puse un poco aquí O sea, el hummus Y solo voy a comprar cosas que necesité, creo yo Esta nevera es la más inútil que he comprado en mi vida No sé ni para qué la quiero usar, chat ¿Para qué quiero esta nevera, gente? ¡Oh! Lo tengo Lo tengo Soy un genio Soy un genio Incomprendido Atentos Ha llegado mi Ha llegado mi hora Ha llegado mi momento No Sí De hecho, sí Atentos Atentos ¿Qué haces? Gordo pelotudo Como tires esa caja Te juro que te despido ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué tiro una caja con producto? ¿Es bodo o qué? ¿Por qué hace eso? Que damos una Coca-Cola ahí dentro ¿Hansua? Tío, pero si te... Yo estoy flipando Yo estoy flipando, tío ¿No te gusta la casa? ¿Es eso? ¿Es eso? No tenía un producto Él, lo he visto Lo he visto con algo Vale Eh... Vale, no, sí Voy a hacer lo siguiente, chat Voy a coger Toda la Coca-Cola, ¿vale? Y como la Coca-Cola Es algo que se vende así O sea Tú ves Coca-Cola Y dices ¡Wow! Qué bien me vendría Una Coca-Cola En casita Para tomarme Mientras como palomitas Viendo Dune En casa En casa, ¿sabes? Que sí, Rubio Es que te gusta Dune Ya lo has dicho mil veces Pero La Coca-Cola Está... Es buen marketing Tenerlo cerca de las cajas ¿Sabes lo que te digo? Tus muertos Cagan de pie François Además lo acabo de reponer aquí ¿Por qué coño Le está cambiando de lugar? Vale, voy a hacer así rápidamente Para que François No se vuelva loco ¿Vale? Ahí Llenar todo esto ¡Wow! 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 Vale, necesito ahora Un... Una caja Que contenga yogures Creo que es esta, ¿no? ¿Yogurt? Es yogurt Vale, ahora cambio esto de sitio Y el yogurt Lo voy a poner aquí Todo esto van a ser yogurts Quito las etiquetas del otro lado Si Voy O sea La clave es hacer Barabim Y que todo esto sean sprites Y La etiqueta rey ¿De qué habla? Pelotudo Hola, mi rey ¿Cómo estás? Soy un inversionista De un supermercado de Dugan Sí Y te quería pasar Unos de mis trucos Para ganar más dinero En poco tiempo Por ejemplo Los precios Tienes que ponerlos Entre un 20 a 30 centavos Y verás que la gente No se quejan de los precios Y tendrás más ventas Y más dinero en tu bolsillo Un saludito, mi rey Vale Vale No le voy a hacer caso Voy a ir hoy Con mentalidad redondo Aunque Es verdad que el otro día Con los precios Que ya teníamos de base Empezamos a vender Como churro Y conseguimos 3.500 pavos Por primera vez En la historia Perdón Está un poco Desastroso Lo voy a ordenar El exterior Perfecto Mucho mejor chicos Vale A ver Yo voy a hacer otro día más Para ganar 3.500 pavos Vale De reponer solo esto Forrarme Vale Me quiero Forrar 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 Hasta arriba Y solo voy a comprar Lo necesario Para aguantar Un día más Intentar llegar Lo más cercano posible A los 10.000 Vale Y expandimos El almacén Y empezamos a organizar El almacén Solo necesito Vuestra ayuda Para lo siguiente Vale Para que apuntéis La lista de la compra ¿Estáis listos? Hola Rubio Hoy es mi cumpleaños Me haría mucha ilusión Que me mandaras Un corazoncito coreano Go, go, go Go, go Eh, Naray Feliz cumpleaños Guapa Apunten Chuletas Sushis Zumos Huevo Mantequilla Leches Azúcar Cafés Sal Papel Champú Joder hay que hacer una gran compra Lejía Don limpio Jabón Muchos barriles De cerveza Harinas Y Maní Cereales Pan Arroz Joder Joder la compra Y por ultimísimo Pastas Pastas Y Pollo Y patatas fritas Hostias Vale Vale Gracias chicos Gracias Gracias Que bien ordenado Dios mio Los inversores Los mejores inversores Los mejores inversores Atentos Ahora 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 ¿Por qué no están poniendo Clean dish? ¿Son bobos o qué? Que está vacía la caja ¿A vosotros esto parece normal? Gilipollas Te voy a dejar esto para que te resbales ¿Por qué dejan una caja vacía ahí dentro? Vale A ver Ya lo tengo chicos Re lista la compra Ayer Ayer lo volví a ver el vídeo Lo mencionamos en directo Y Treinta y dos Treinta y dos Huevo Maní Huevo Maní Leches Leches A manteca 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 Coño No me cabe 1400 en esta compra ¿Qué? Hostia el sushi Claro La chuleta Estamos locos Solo compro una de chuleta Que le jodan Voy a ser Voy a ser una rata Lo mío para mí Boom Va por culo Mantequilla Viene 24 así que no compro más Leches de todo tipo 1,2 1,2 Azúcar hemos dicho Azúcar Boom Y Café Boom Bien ¿Ves? Esto es barato ¿Por qué? Ah, puedo comprar más Papel Boom 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 Extra de papel Extra de papel Es barato Y siempre la gente compra Como locos papel Si piensan que estamos En el COVID todavía Lejía Don limpio Limpiador se llamaba esto ¿No? Don limpio Voy a comprar solo uno Bueno no Este solo vienen 12 Así que voy a comprar dos Barriles Vale la cerveza Viene lo caro De esto voy a comprar 1,2 3 Llamadme loco Adelante Estáis en vuestro derecho Harinas De todo tipo Boom 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 Y Boom Vale ya solo me queda Cereales Uno de cada Y lo último Pan Arroz Y Pastas Y ya lo tenemos Todo chicos Ah y el pollo Y el pollo Y el pollo Popeye El pollo Popeye Pollo 2 Burger Boom Boom Y 3 3 Porque siempre que vengo A la boca Vale lo que voy a hacer es Zona de pollos Aquí abajo ¿Vale? Abajo a la izquierda Trabajad Bien Cosas gordas Ahí ¿Vale? Cosas gordas aquí Y aquí Boom Solo voy a coger paquetes gordos ¿Vale? Ahora Boom Más pollo Boom Más papel Boom ¿Esto qué coño es? Farina La pongo aquí Me la pela Esto aquí Esto aquí Que vayan reponiendo Y Creo que en verdad Puedo abrir ya Quitando los barriles de cerveza Que eso lo quiero colocar yo Porque no me fío de esto Seguro que me roban ¿Dónde están los barriles? Tío No ¿Ah? Go 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 Ahí Vale Barriles los voy a poner aquí ¿Vale? Go 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 Vale No ocupa nada esto En verdad No ocupa nada Pensaba que yo Ocupar más Pero puedo poner 6 Por fila Está bien Chele ¿Creéis que puedo ir abriendo ya? Tengo de todo para abrir Solo me faltaría poner papel Que ya han puesto mis Mis trabajadores Ilegales No Ah leche 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 sí Leche sí que me hace falta Ti-ti-ti-ti-ti Ti-ti-ti Ti-ti-ti-ti-ti ¿Queso? ¿Queso? Coño Es verdad que queso no tengo Qué grande El pibe ese Eh Denle un aumento Te doy un 2% de mi empresa ¿Vale? Queso babas Y el sushi El sushi también lo tengo que reponer yo ¿Eh? El chuchi también lo tengo que reponer yo Aunque bueno Para algo les pago a ellos Que lo pongan ellos No No El sushi sí que no me fío Ya lo hemos hecho Ya hemos pasado por esto una vez Más de una vez de hecho Vale Susi gordo tío Nunca Es muy difícil diferenciar El sushi gordo al grande O sea del gordo al chico Al chiquito Esto es Chele Necesito sushi por Dios Susi He comprado Ese que he comprado 100% O sea a mí no me van a timar Estos me van a pingas A mí no me van a timar Pues nada No sé dónde está No sé dónde está el sushi gente A ver Sí yo haría una Apuesta humilde De si llegamos otra vez A 3500 Que yo creo que ayer llegamos Bueno el día anterior llegamos A ver yo creo que Si llegamos bien No fue por suerte ¿Verdad? Oye ¿Dónde está el sushi gordo? En serio Aquí Esto es pequeño gordo Yo me cago en todo lo cagable 3500 Sí Ahí está la apuesta Háganos apuestas Do your apuestas ¿Dónde está el sushi gordo? Que Alguien me lo diga ya Me vuelvo loco Te lo juro Me vuelvo insano ¿He comprado sushi gordo? Lo sé Lo tengo claro que lo he comprado ¿Dónde está? No lo sé Me han robado Siempre me roban estos cabrones Tío Estos cabrones ¡Ey! Ahí está Esa es Esa es Y yo insultándoles Pobres Pobrecitos Que es una caja gorda Estas ¿No? Míralo Aro Esto lo pongo yo No me fío de ellos No me fío de ellos Plonk Vale ya no hay más Llegamos bien Pero tampoco os fiéis Es lo que os quiero decir ¿Vale? O sea No tengan toda la fe del mundo ¿Vale? Han arreglado en teoría El lag Que había aquí también O sea que nice Coloco esto Coloco esto Si ahora puedo ya poder Tirarlo aquí dentro Un momento A lo mejor esta es la técnica ¿Eh? Chat Chat Ojo 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 Así no tardo tanto Uoh Esperate Boom 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 Creo que no me queda Ninguna caja ya ¿No? Por Sí Y ya está ¿No? No El resto son de relleno El relleno de anime Vale Ahora no puedo pasar Vale voy por la otra puerta Espérate Pau 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 Dios esto es Dios En algún momento me gustaría tener Muchísimo repuesto de todo ¿Sabes? Pero hasta entonces lo voy a hacer así Creo que es lo más rápido Así yo ya puedo ir abriendo Que de hecho voy a ir abriendo ya Si no tardamos más Que estos también Que no tiren nada por favor Gracias Y Pau ¿Papel? Ahí Listo Listo Bienvenidos a mi tienda Sonrisa grande chicos Se viene Un gran día Voy a poner dos cajas en cada estantería Ya pero depende el tamaño Depende Depende Precios Ah está bien Está bien De precios estamos joya Con que Con tener los mismos precios del otro día Estamos bien Lo que a lo mejor sí que compro son papas Vale Bienvenidos Bienvenidos al redondo Sal No han repuesto eh No han repuesto Que repongan ya eh O les despido a todos Para el clean dish Están chambeando ¿no? Y no me están tirando nada Perfecto Perfecto Todo bien Nadie se queja Todo pinta bien Si yo entro a una tienda A un supermercado Y veo al jefe Encima de los congeladores Digo wow Que hombre más dedicado No lo vería como algo raro Lo vería como algo Admirable Te dejaste una caja En la casa De los ilegales Este tío es un genio Te como el pito Y además la carne cara eh Dios Denle un aumento A Pelitroski Te doy un 0,02 Por ciento De mi empresa Voy A loca Bachera Gran compra Wow Desde que Hemos comprado El alcohol O sea Desde que tenemos La licencia El alcohol Las cosas Las compras Están siendo masivas eh Bueno y viene este Y solo me he comprado Un sushi Gracias Bueno pronto Las papas No ya Yo también lo estoy pensando Papas fritas Hay que comprar ya Papas fritas He visto otra cosa Que también se estaba Agotando Compro dos Y lo repongo yo Por si acaso El resto El resto que lo rompon A ellos Porque para algo Les pago ¿Aló? Bueno Bien Susi 116 ¿Habéis visto lo poco Que ha comprado Y lo mucho Que cobro Magnific Magnific Next Ya tengo que quitarlo Para tocar huevos Mi jabón de manos Que nunca quieren Y solo quieren Cuando es algo Que escasea Y es premium Y exclusivo ¿Sabes? No hay ventas Sin cumbia Puede ser Espera Esto si es cumbia Uhhh Asen y vean Compren Compren Gasten Gasten Quiero a alguien Que venga Y me compre Como 6 barriles De cerveza ¿Sabéis? Alguien que vaya a ver La Super Bowl O algo así Cojón Gran compra Gracias 135 ¿Estáis viendo No estas compras? ¿Estáis viendo? Con vuestros propios ojos Eh Ostras A comprar ¡Hola, hola, hola! Atentos a esto Puede ser 200 Ah no 120 Es verdad que El vodka No se vende por tanto Tampoco Parece que iba a ser Como algo super caro Pero no Creo que cuesta más La 43 de cambio Tú estás Loco, cabrón 75 Vuelva pronto Muchas gracias Falta algo No Leche, leche Maní Está bien 40 con 10 Magnifique Todos monedas de un céntimo No, no Ya está Casi rompimos el juego Haciendo eso Eso solo Si viene alguien Y nos da cambio De 100 ¿Sabes? Para joderle a él Por tocarme los huevos ¿Sabes? ¿Tú vas a volver pronto? ¿Falta algo de producto? No, no Espagueti Nah, estamos bien Para aguantar hoy Yo creo que estamos bien De todo Papas gordas A lo mejor Señora 13 pavos Solo la carne Con lo que me cuesta A mí Estamos locos Eso digo yo A ver ¿A qué precio está esto? 13 Lo estoy regalando En verdad 14 Ni para ti ni para mí Bueno y los precios redondos 18 con 70 Gracias Bien Bien 106 pavos Una compra de nana Me sirve Next Lo ha comprado todo A ese precio 54 Tú lo que pasa Es que eres una hija de puta Eso es lo que pasa Tú me quieres joder la vida ¿Verdad? Ahí Gracias Bueno, pronto Bien, bien Gran 84 pavos Por 3 sushi Por favor No encuentro Espaguetis ¿Ya? Pero vamos a ver Vamos a ver Pero si he comprado Como Buah Es que en verdad Una caja no da para nada Espaguetis Hay que comprar A mansalva Los espaguetis Cabrón Y aquí hace falta poner luces Está muy deprimente Esta zona Es la nueva zona La zona de moda Y no tiene El El Recibimiento Que debería Sabes Tenemos que tener Mínimo 3 más Aquí Componer Bueno Componer un No, dos Voy a poner dos No voy a ser rata No voy a ser No voy a ser rata Chicos No vamos a ganar una mierda He comparado con el otro día No sé que está pasando hoy Tenemos productos de todo tipo No hemos cambiado los precios Pero estábamos vendiendo muchísimo más Aunque sí que es verdad Que en mi tienda Por alguna razón A la gente le encanta entrar Antes de que cerremos Tipo a las 9 Empiezan a entrar 800 personas ¿No queda tarta de chocolate? ¿Qué dices? Cerda ¿Y esto qué coño es? Ah, que es muy caro Ha dicho, ¿no? Puede ser Puede ser Tío, qué lamentable el día de hoy Hemos invertido muchísimo Y nada Oye, ¿y la sal? ¿Qué pasa? ¿Por qué no han repuesto? ¿Se ha comprado sal? Ah, no No lo tenía apuntado En la lista de compra Bueno, pero no se ha agotado la sal Es buena señal Es buena señal, chicos Si le das al enter ahora Autocobra solo ¿En serio? No me fío No me fío, cabrón Me estoy intentando estafar Escalope gratinado Me cago en mi puta vida, tío Sí Mira, estamos a punto de llegar a 4.000 Me gusta Además, Shakira Es verdad, le encanta a Shakira venir A última hora Y comprar media tienda, ¿eh? Lero Ojo Coca Coca Uy, Shakira comprando Coca-Cola de la barata, ¿eh? Comprando Coca-Cola turco En fin No juzgamos Shakira, tranquila Ya no factura A ver, a ver Dios Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal Es que siempre parece así Pero a las 9 siempre Hola, hola, hola Ha comprado mazo de sushi Mazo de carne Cuidado, ¿eh? ¿Por cuánto va? 124 pavos 129 Oscar o espabilas O te vas a la calle, ¿eh? Te pongo de reponedor Tú verás Vale, 4297 Dudo mucho que lleguemos a 3.500, ¿eh? 2.700 Wow ¿Veis? Pero yo creo que es full RNG Del juego, ¿eh? Del juego, ¿eh? La cerveza Blonde Pack Ha bajado 9 10 Y el espagueti ha subido 7.67 ¡7.777! Pues 8 Voy a comprar mucho espagueti, ¿eh? Chat Es que no tengo dinero suficiente Como para hacer Lo de comprar un montón de cosas, ¿sabes? De estanterías Y rellenarlas todas de producto Para que no falte de nada En ningún momento Eso tenemos que hacerlo En algún momento O sea, me encantaría Antes de expandir Al siguiente nivel Llegar al punto En el que tenemos tanto dinero Que podemos tener Estanterías de sobra Y tener Dos o tres De cada producto De sobra Dentro del almacén, ¿sabes? Y que yo tenga que estar Yo pueda estar así Tocándome los huevos Y a disfrutar, ¿sabes? Podría a lo mejor Empezar haciendo eso Almacén de Pollo Papel Y espaguetis ¿Sabes? Cosa que siempre se venden mucho Yo creo que eso es buena idea Voy a ver el papel A ver cómo es Bueno, da igual Voy a comprar sí o sí Voy a comprar sí o sí Espaguetis Compro tres Voy a comprar papel Dos Tres Que es barato Y pollo Y leche también, ¿eh? Tres Y leche también, chat Mira Leche gorda Gorda Go, 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 go Ay Tú, mira lo barato Que es la leche, tío 78 O sea, me compro 800 Cabrón, ni me la pela Go, 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 go Esta Esta voz no parece una Latinoamericana, ¿no? Parece española Parece la de la oreja de Van Gogh La oreja de Van Gogh Go, go, go ¿Cómo? ¿A que sí? ¿O estoy loco, chat? Ah, es mecano ¿Y desde cuándo hacen musiquita así de... De cumbia ¿Desde cuándo hacen música de catacumbias? ¿Desde ayer? Qué grandes Es un remix Como hayas tirado producto, te mato Te mato Y a ti también te mato Os mato a todos Vale, a ver Hay que reponer un poquito de... Esto, ¿no? De esto tampoco De esto tampoco De esto tampoco Leche he comprado para... Cinco familias Café, diría yo Café, papas gordas Aceite y sal Pape Sí Pape ¿Qué he dicho? Sal, aceite ¿Y qué más? Me pasa... Creo que estoy empezando a tener Signos de Alzheimer, ¿eh? Café, eso ¿Café? Café Ah, y papas gordas Papas gordas Ajá Aquí hay más pollo Me decía yo A mí tú no me engaña Eh... Sal La he comprado Sí, la he comprado Champú Esto Yo creo que de esto vamos bien No va a vender tanto esto En futuro ya tendremos de todo, ¿vale? Jabón de manos y clindis Jabón de manos y clindis Sí, del resto tenemos stock Del resto, sí Jabón y clindis, chicos Jabón y clindis Tolón, tolón, tolón De hecho puedo abrir ya, ¿eh? 399 Estamos locos Abrimos Yo quiero de lo que fuma este tipo Y dem Yo también Sin amor, nena Dale 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 Hola, Rubius Mándame un saludo Antes de irme a trabajar Albar Saludos desde Argentina Albar Grande, papá Dale Dale Un saludo de tu Noruego culo roto favorito Un abrazo, tío Hija de robar memes Andorrano culo roto ¿Qué haces? Café no he comprado, tío ¿Qué me pasa en la cabauda? Aunque creo que las luces ¡Ah! Es verdad Voy a comprar una luz más Voy a comprar una luz más, chat Luz Coño ¿Muebles? Sí Poco Solo uno, solo uno Hay que ahorrar, hay que ahorrar Estamos en bancarrota, chicos Ay, perfecto Wow Barriles de cerveza Quedan de sobra, chat Quedan de sobrísima Si veo que empiezan a vender como churros Lo hago Estas cervezas también están escaseando un poco Hay la... Coño Los escalopes Es lo último ya que me falta Escalope Boom, boom Poner las palmeras Es una banda con viera Las palmeras Puro que sale en la playlist esta, ¿no? Papas gordas ¡Oh! ¿Dónde tengo la cabauda? ¿Dónde tengo la cabauda? ¡Voy! Caballero, buenos días ¿Cómo le va a usted la vida? 37 Con 80 Go, 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 go Go, 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 go Casi nivel 31, ¿eh? En dos noches hemos subido un nivel entero Eso es bastante go, go, go De nuestra parte, ¿eh? Café y patatas gordas ¿Cuánto cuesta las pal... Ah, es barato esto, hombre Me compro cuatro, chat Me compro cuatro y lo tengo ya aquí ¿Ves? Cosas gordas Siempre aquí Siempre aquí Que no farte de nada En las cosas gordas Que no farte de nada Y ahora Soy yo Se ve como más brillante el juego ahora Pues porque hay muchas luces Vivir Voy a ponerme un poco Modo cámara de FNAF, ¿eh? A ver si alguien se queja de algo Creo que no falta nada ya Tú sí que eres brillante Oh Qué bonito Gracias, hermano TKM, TKM Por más comentarios así Aprender, chat Aprended Aprended Cómo tratar Cómo tratar A una doncella Como yo El zumo de mazana es muy caro Pobre, pobre, pobre Ah, no, no es pobre Es... 2,50 De momento Suficiente Ay, ay, ay Dale, papá, dale Dale Este viene a reponer las papas No, mira qué pedazo de caja, cabrón Ni puede ver a dónde está yendo Por eso lo contraté Porque tiene como un Sexto sentido Para Saber llegar a sitios Sin mirar Cuidado que te caes ¿Aló? Hola, 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 hola 186 pavos El señor presidente 186 Con 50 Gracias, caballero Vuelve pronto 186 pavos Bum 54 Esto es una compra de pobre Pero vale Te doy Ahí está 35, gracias Muchas gracias Vuelve pronto Era la caja del PC de chocas Sí El doble PC Ya no hay más papas ¿En serio se acaba? No, mira, mira Lo lleva otra vez 31 ya, joder Qué rapidez, ¿no? Flipas A ver, hemos ganado Hemos ganado como 300 puntos En De nivel, ¿eh? En un día O sea, eso es una locura El día anterior 24 Señora A usted le gusta verme sufrir, ¿verdad? A usted le pone ver a la gente sufrir, ¿verdad? Con esos ojos Next Vale, esta casi nunca la veo, ¿eh? En la tienda Es como un NPC shiny 40-19 Next Dam, dirum, dirum Dam, café, Rubén ¿Cómo? Porque esto parece música Del Rey León ¿Por qué parece música De Disney esto, chat? Me imagino a A A A Simba Y a Timon y Pumba Ahí andando Y comiendo bichos Súper felices Mientras suena esto de fondo A esto ya no ¿Ves? A esta parte ya no 175 14 con 55 Muchas gracias 5.000 Dios, nos forramos, cabrón Las catacumbias ¿No es cumbia? Pone a Grupo 5, pa Vale, si pongo a Grupo 5 Dejáis de llamarme Gallego culo roto Pregunto ¿Qué? ¿Es esto? Ah, no Claro 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 Sos NubeJay Está la tienda a rebosar Dios 10 pavos La esta de cerveza Cuidado ¿Cómo está de precio? Está bien Lo mantengo así Se me está acabando esto Pobre Este es de mazo Parece Elvis Latino, cabrón La voz que tiene Es Elvis Compras, compras, compras Compras, compras, compras ¿Es el Elvis peruano? ¿De dónde son estos, chat? Perdón Dale, papá Creo que no se ha agotado ni un producto, eh Por al límite se ha quedado esto Grupo 5 Perú Salmón Salmón se nos está acabando Hostia Por eso no hemos vendido más hoy No nos quedaba sushi gordo, eh Pues ha tenido que acabar pronto, ¿no? Porque nos habríamos dado cuenta, ¿verdad? Venga, todo el puto mundo fuera de mi tienda 3, 2, 1 Y... ¡Bum! 3.000 Está bien No sé cómo coño hicimos 3.500 El primer día que compramos alcohol Pero bueno No me quejo Tenemos 6.000 pavos La vida no sonríe, chicos La vida no sonríe No tenemos ningún préstamo Ni nada raro En plan... Vale, nos queda un día todavía Por pagar esto ¿Qué compramos? ¿Qué compramos? ¿Hacemos...? Comprar una licencia nueva es... No, ¿no? Creo que no Por nivel de... Nah 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 No empujéis a los que están agotando, ¿vale? Atentos Sushi Gordo Sprite Salmón Musaca no Huevo 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 Champú O sea... Jabón de manos No, champú, 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 champú Silencio Vodka Cervezas ¿Habéis apuntado, chicos? Eh... Tarta blanca Tarta blanca Tarta blanca Arroz Y maní Y crispies Eh... Amarillos Deberíamos tener todo, ¿eh? A ver... A ver... Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Grandes, grandes Gracias, gracias, gracias Lo tengo, lo tengo, lo tengo Tengo todo Es una compra de Nana O sea, ya Si seguimos así Vamos a forrarnos Dentro de muy poco, ¿eh? Susi Gordo Dos Súper caro esto, ¿eh? También te digo, pero bueno Sprite Salmón noruego Viene en 20 Me sirve de momento Huevo Dos Shampoo Vodka Cervezas ¿Qué de estas? 15 Vienen 15 Hola, Rubius Alguien muy especial para mí Estará cumpliendo años en 3 días La chica que amo se llama Y litea ¿Podrías decirle feliz 15 años? Menor que 3 Claro, mi rey Claro, mi rey Claro, mi rey Dame un segundo, mi rey Dame un segundo, mi rey Y crispies Va, o sea, crispies es barato Venga Va 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 Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Hue Susi gordo Esto lo pongo yo No me fío de estos cabrones Solo he comprado dos, ¿no? Está bien Está bien El chat se me está petando What the fuck ¿Cómo dices? Que se llama Ilicia Dios, que nombre más guapo, ¿no? Ilicia, cabrón Mola, mola Ilicia Guapa, reina Feliz cumpleaños Te dedico este temazo Listo Listo Uy, se me está petando Eso de que lo han arreglado Díjame dudarlo Díjame dudarlo Díjame dudarlo, Diego Vale, está todo ya, ¿no? Sprites, esto Perfecto, vale Abro ya A ver si hoy conseguimos 3500 pavos, tío O sea, no sé qué coño pasó el otro día Para que ganáramos tanto dinero Pero Espaguetis como vamos Bien, 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 bien Lo de que la leche está aquí Me da un toc Que no es normal, ¿eh, gente? Pero bueno Algún día lo cambiaremos Algún día lo cambiaremos Vale, esta Justo digo que nunca viene Y ahora viene Puedes poner una electrónica o algo Estas canciones son típicas de lugares Con viejos aburridos Viejos aburridos Menudo disrespecto Compro la licencia Nah Nah ¿Qué dice vieja tu abuela? A ver, ahí voy a poner esto en una feria Estoy en el puntito Y lo bailo, ¿eh? No sé cómo Pero lo bailo Acabaría sacando los pasos prohibidos ¿Venga, va? 3500 pavos, ¿eh? No quiero gilipolleces Nos estamos quedando en siogur Luego voy a subir el precio, ¿eh? Para que no se venda Es que claro Si bien esta señora Me compra 50 yogures Pues Yo así no puedo, ¿eh? Falta pan ¡Uh! Facts Pan Cere pan Me he puesto ahí Pan Dos Dos Me dio el lujazo Me dio el lujazo Me he puesto a comprar dos chat Coloco uno Y el otro que lo coloco en ellos Algo les pago ¿Pizza muy cara? Hola Bueno, a ver Tampoco Eso Son unos llorones, tío 490 Ni pa' ti ni pa' mí La verdad que la pizza No se ha vendido nada, ¿eh? O sea No hemos comprado stock de pizza En años El presidente Cuidado 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 ¿Solo uno de carne? ¿Esto es lo que va a comprar? ¿Ey? ¿Aló? Vale, yo que he bajado el precio al zumo También se nota, ¿eh? Cero de cambio Muchas gracias, caballero La lejía Tío Pero si es que tenía de sobra, tío Eso Te juro que Compran Lo que saben que más me va a joder, ¿sabes? Compran siempre lo que más saben que me va a joder, tío Reponer ¿Está en quiebra? No Estamos en nuestro prime, chicos Estamos en nuestro prime Mi esposa Reina 420 Boom No encuentro jaja ¿Ah, que se llama jaja la lejía? No fucking way Literalmente ya se llama jaja Me acabo de dar cuenta Literalmente Jaja Caballera 63 No encuentro que eso tampoco No pienso comprar nada más Bueno, si son las 3 Voy a comprarlo, voy a comprarlo Voy a ser responsable Quiero llegar a 3500 Solo un día más A partir de mañana creo que ya tenemos que pagar las facturas ¿Por qué está tardando esta vez tanto en comprar? O sea, en pagar las facturas Porque otros días tenía que pagarlas como al instante Y hoy he tenido que esperar Como 3 días No encuentro que eso ya lo he puesto Mono Págalo ahora Es que son tontos Si ven que repongo Antes de irse a la tienda Que lo pillen No digas mamadas Mary Jane Oye, esta caja por favor está vacía Que alguien venga Me aburro Está vacía aquí ¿Cómo? No voy a seguir esa frase Gracias 120 pavos ¿Zumos? ¡Oh! ¡Tío! Por favor, ¿qué pasa hoy? ¿En qué momento? De causa Hay gente que le gusta colocarlo solo aquí Pero O sea, en una fila y rellenarla Pero a mí me gustan todas Para que parezca que está más lleno ¿Sabes? Para lo mejor es la Es el culpable de que después No ¿Qué coño no encuentras ahora? El culpable de que después Piense que tengo más stock Del que tengo, ¿sabes? Harina roja también Ya no pienso comprar nada más O sea, queda una hora Que se lo lleven todos ¿Qué coño me falta aquí? ¡Té! ¡Hostias, pero loco! ¡Mi loco! 220 210 Gracias 80 Con 40 Las compras siguen siendo gordas, ¿eh? Pero O sea, de mucho dinero, ¿sabes? Estamos acumulando Estamos ahí Joldeando un montón de pasta Del Perú Mi gente de Perú La de peña que hay En la tienda Hola Go, go, go Tócate la polla, tío Siempre viene más gente Cuando menos stock tengo de todo Es que es increíble, tío Como funciona la vida, ¿eh? La ley de Murphy No encuentro T negro Bueno, pues Vuelves mañana Y deja llorar Niño pequeño La ley de Cilia Murphy Ha vuelto a entrar Sheldon En el almacén Siempre hace lo mismo, tío El otro día también lo hizo Entra ahí por la cara No sé qué coño hará Si me robará ¿Qué cojones? Bueno, ahora está vacío esto Pues nada Me ha robado el Bazingas De puta madre Como siempre Falta de todo, chat Pero es que ya no puedo comprar Da igual Oye, fuera de coñas Silencio un segundo Creo que hoy Cuando menos stock he tenido Es el día que más voy a cobrar, ¿eh? Más voy a cobrar Atentos Atentos, mi gente Creo que vamos a salir de aquí Con 8.000 pavos, ¿eh? O sea, mirad la cola Gente Segundo Holden Holden Aceite de oliva tampoco Me la pela, me la pela, me la pela O sea, que era el loro No, 8.000 Creo que es A no ser que este tío Haya comprado 50 cajas de sushi Que lo dudo Gallego culo rosa La música trajo a persona Es verdad Ha funcionado, ¿eh? Marketing, cabrón Casi 8.000 pavos, ¿eh? A ver cuánto coño hará No sé cuánto Con cuánto dinero hemos empezado, ¿eh? Creo que Nada, nada Hemos empezado con 5 No sé Ah, le he gastado mucho en sushi En sushi 7.800 Vale, vale Y Y Y 3.000 Vale, está bien Estamos acumulando mazo de pasta, ¿sabes? Estamos acumulando mazo de pasta Está bien, está bien Está bien Lo de los 3.500 pavos Ha tenido que ser fuerte O sea, ya E O sea, lo de los 3.500 pavos O sea, lo de los 3.500 pavos Gracias por ver el video.